Vamos a la cumbia, algo de los temas que andamos trabajando en la ciudad de Nueva York, algo sonidiando en Nueva York, ya presente, después de ese número, viene el robot, échale Cush, un chingo de Cush, para que grabe, sonidiando en Nueva York. Esa noche, sonidiando en Nueva York, ese pedesco, y el ente más cachondote, el ente más cachondote con un chapasón, y el ente más cachondote, Chamba O. Barrio Solidero TV, en la pista grabando, y el chambón retumbando, venga, Chamba O. Y toda la bandera, Chamba O. Ese grupo es cumbia, son las ánimas de Tepito, para la festejada del día de hoy, Kelly Flores, muchas felicidades, 16 primaveras, Barrio Solidero, ya grabando el evento, esta bonita fiesta. Salud para los chamelanes, Cristian Hernández, Hernando Martínez, Cristian Martínez, Cristian Hernández, Jonathan de Jesús, Rodrigo Castellanos, toda la familia Castellanos, familia Hernández, toda la familia Martínez, la familia de Jesús. Venga la cumbia, así retumba la cumbia, 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 cumbia. Ya llegó toda la cuatro. Organización cuatro, venga. ¡Van a la de Chamba! ¡Ya presente! Dice Pancho Martínez, venga los saludos. Pensar, venimos a servir. Ya se le presentamos aquí, don a la cuatro, cuatro, cuatro. Ya llegó la four. Venga para ese baby, Leo, Eric, Gustavo, Aldo, Chío. Ese Chapulín, Luis, Lili, Vicky, Andy, todos los que votaron. Ese Johnny Boy, Boy, Boy. Toda la bandita. Toda la bandita. Y otro de la bandita cuatro. Ya presente. Con un Chambasote, diez perrosote. Chamba. Y ahorita guitarrita. Obnipera, México. Que obnipera guitarrita. Que lloren las guitarras. Con toda la gente de Toluca. Y la gente de Cholula. Así baila Cholula. Atlixco de las bellas flores. Atlixco de mis amores. Con un Chambasote. Bien, perrón Chamba Vámonos, recibe, recibe, recibe Venga Vaya, vaca Vaya, vaca Llegó todo el maldito parrio Escadrón, la raza en los caras Llegó todo el maldito parrio La raza en los caras Lo único maldito es Lo único maldito parrio Escadrón La raza en los caras Chamba Y toda la bandera Chabertora bailador Esa noche El machabas El sonido que retupa Perrón No lo creas O que os es Si no lo creas Baila de sabroso Chamba Echale barrio Familiaros TV Que presente Ya está agarrando el evento Si señor Con toda la familia Flores La familia Mejo La familia Barriendo Familia Hernández Esta noche Esa noche De manera larga Sonido Y otra vez Que bonita cumbia Las ánimas de Tepito Y con toda la gente De Colombia De Costa Rica Me presenten Esta noche Con la banda de Toluca Y la banda de Puebla Atlixco De las Flores Atlixco de mis amores Esta noche El macho me retumbando Como dice Como dice Como dice Vamos con Zabato Otro cachito Otro cachito Otro cachito Venga Esta noche La sonida De Tepito Vamos a sonar Y retumbar El sonido Que retumba Perro Y échale sabor Toda la gente Bailando El chambón Retumbando Esta noche Así retumba El chambón Viene el robot El breve Y ahí en el robot Codice Como dice Codice Como goza Brian Moreno Algo de la música Cumbia Las ánimas De Tepito Y toda la bandera Chamedera Vela Vela Para mi ser princesa Nelly Algo Romero Cuando un chabazo Bien perro Chamba Ya se va La cruz Ya se va Ya se va La cruz Ya se va La cruz Bueno amigos Nuestros Estamos Y cayeron En nuestro programa Alga Romero No No